El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu unidad, tu dinamiste ahí, y ahora libre estoy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, el rey de majestad. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, y ahora libre estoy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Digno es el cordero de Dios, y digno es el rey que en la muerte venció, digno es el cordero de Dios. Digno es el cordero de Dios, y digno es el rey que en la muerte venció, digno es el cordero de Dios. Digno es el cordero de Dios, digno es el cordero de Dios, digno es el cordero de Dios. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí, Y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Si es sublime es, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí y ahora libre soy Jesús te adoro por lo que hiciste en mí Llena viva el cuerpo de mil soles con poder Que en los cielos salga nadie como Él, nuestro Dios ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita el rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios Nuestro Dios Santo, solo tú eres Santo Sin igual en gloria Santo Dios Él bajó a salvarnos, detractores de su ley En su amor nos llaman, nadie como Él, nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Solo tú eres Santo Sin igual en gloria Incomparable Incomparable Sin igual en gloria Solo tú eres digno Solo a ti adoramos San Dios Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá Y al Cordero inmolado, gloria Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá Y al Cordero inmolado, gloria Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá Y al Cordero inmolado, gloria Santo, solo tú eres santo Sin igual en gloria, incomparable el Cristo Solo tú eres Cristo Solo al que adoramos Santo Dios Solo al Cordero inmolado, gloria El esplendor de hambre, vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Él está Y el tiempo está, el principio y el fin Principio y el fin La Trinidad es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tu destino de alabar Y mi seriedad Tu destino de alabar Y se dirá, Juanán es Dios, Juanán es Dios, y canta en él, Juanán es Dios, y todos lo verán. Juanán es Dios, Juanán es Dios, cantaré, Juanán es Dios, y todos lo verán. Juanán es Dios, Juanán es Dios, cantaré, Juanán es Dios, y todos lo verán. Juanán es Dios, cuán grande es Dios. Juanán es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Juanán es Dios, cuán grande es Dios. Juanán es Dios, cuán grande es Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestro tiempo de exaltar a Dios, de adorar a Dios a través de la palabra. Ahora, espero que sus corazones estén preparados para recibir la palabra de Dios. Quisiera tomar este tiempo como un tiempo de clase. Quiero recordarte que estamos viendo Santiago, la carta de Santiago, y Santiago nos habla de la sabiduría para el tiempo de pruebas. Y claro, esta sabiduría no nos va a caer de repente, no más, ¿verdad? No nos va a iluminar esta sabiduría si nosotros no la aprendemos, no la guardamos, si no nos esforzamos por practicarla. Entonces, quiero pedirte que oremos y vamos a entrar a este tiempo de clase. Y quiero que esta clase sea como algo que lo repitamos varias veces a lo largo de Santiago. Porque creo que nos va a ayudar demasiado a que se nos quede y a que entendamos cómo podemos realmente mejorar en guardar la palabra de Dios y practicarla. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que vamos a escuchar ahora. Lo hemos escuchado en otras ocasiones. Pero te pido que en este día podamos escucharlo, recibirlo. Y pueda quedar grabado, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que en el tiempo de conflicto lo podamos usar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que nuestro corazón sea un corazón humilde para recibir tu palabra. Un corazón que no menosprecia la sabiduría, pero que antes bien la pone por obra. Por práctica. Gracias, Señor, por este tiempo. Por mis hermanos que están aquí. Por todos los que escuchan desde México. Por todos los que están en su casa. Para tomar este tiempo, Señor, de adorarte, Señor, en nuestro servicio dominical. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, te voy a pedir que vayas a la palabra de Dios. Quiero que de alguna manera rápida vayamos a Santiago, capítulo 1. Terminamos lo que fue la prueba de la palabra de Dios. Del verso 19 al verso 26. Y nos tocaría el capítulo 2 del verso 1 en adelante. Y sería la prueba de la imparcialidad o la prueba del favoritismo. Pero esto lo vamos a ver la siguiente semana. Eso nos tocaría si siguiéramos al pie, versículo por versículo en la carta de Santiago. Pero lo que voy a hacer ahora es tomar un tiempo para enseñarte cuatro principios que los he mencionado antes. Pero ahora quiero que los veamos con detenimiento. Y el título para hoy realmente es Llegando al corazón del conflicto. Llegando al corazón del conflicto. Hace unos días atrás salí con mi familia en bicicleta a dar un paseo cerca de ahí de la casa. Y, bueno, yo como papá fui el que los invité a que fuéramos a salir a pasear. Regularmente cada quien tiene su gusto, a donde le gusta ir a pasear en bicicleta. Pero en esta ocasión simplemente les dije, vamos a pasear, vamos un rato a dar la vuelta en bicicleta. Y entonces yo iba con Luz. Yo y Luz íbamos a un paso un poco más lento. Y los niños ya ven cómo son ellos, quieren ir más rápido, llevan un poco más deprisa. Y, bueno, ellos se adelantaban demasiado, quedaban la vuelta en las calles que ellos querían dar la vuelta. Y yo me iba por otro lado. Entonces se tenían que regresar y comenzaba el conflicto. No llevábamos ni un par de minutos y ya el conflicto ya estaba ahí latente. Por algo tan simple, ¿verdad? Yo como papá yo quiero tener la autoridad, el control. Yo quiero decirles por dónde ir, porque yo fue quien los invité a pasear. Y entonces cada quien me daba su opinión, pero es que deberías avisarnos antes de que lleguemos a la esquina para que no demos vuelta a la esquina. Y yo les dije, bueno, no se adelanten, váyanse más lentos y váyanse a mi paso. Y cuando yo pensaba en esto, me acordé que es verdad lo que decía este hombre que escuché en una ocasión. Él dice que donde están dos o tres personas o más, siempre está latente que venga a salir un conflicto. ¿Sí o no? Bien latente. Cuando tú estás solo, como dicen en nuestro país, tú haces lo que se te da a tu regalada gana. Cuando uno está soltero, hace lo que a uno se le antoja. Pero el que se casa, bueno, ya no está solo. El casado y la casada, cuando quieren hacer lo que se les antoja, hay conflictos, ¿sí o no? Porque nos gusta hacer a veces lo que nosotros queremos. Pero someternos a la voluntad de alguien más ya cuesta un poco de trabajo. Ya hay fricción, entonces el conflicto siempre sale. Bueno, rápidamente algunos ejemplos. Imagínate un niño que tú tienes dos bebés más o menos de la edad y solamente a uno de los dos le das un juguete. ¿Qué crees que pase? Posiblemente que haya conflicto, que se peleen por el juguete. Bueno, tal vez a los dos le das un juguete, pero uno de los juguetes de los dos está un poquito más grande. ¿Qué crees que pase? Conflicto otra vez. Porque posiblemente el otro bebé se dé cuenta que aquella cosa es más grande o aquel juguete es más grande y va a querer ir a quitárselo. Y va a terminar pegándole o lo que sea. O en algunas ocasiones, cuando uno es niño, puede ser alguno de los dos niños más astuto y simplemente tratar de hacer algo, portarse bien con el otro niño para finalmente terminar quitándole el juguete. Pero el que tengamos conflictos está muy latente siempre en la vida. Siempre en la vida, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Entre más cantidad de personas hay, parece que el conflicto está más latente. Y yo creo que esta es una sabiduría que Santiago nos enseña. Que es imposible evitar el conflicto, ¿por qué? Bueno, por el simple hecho de que somos pecadores. Hay gente que todavía vive engañada pensando que el ser humano es bueno por naturaleza, que nace siendo bueno y que se va echando a perder por la sociedad y termina echándole la culpa a la sociedad del tipo de persona que llega a ser como adulto. Cuando la vida de esa persona es una vida, socialmente hablando, que afecta mucho a la sociedad, ¿no? En el aspecto ya sea porque, ya sea que tenga que ver con algún tipo de vicio, de drogas, de alcohol, de estarse metiendo en problemas continuamente con la ley. Eso va a ocasionar, ¿verdad?, muchos problemas socialmente. Y la gente va a decir, ese sí es malo. Pero al que se porta bien, lo tienden a ver como una persona buena. Pero bueno, quiero que hablemos acerca de esto llegando al corazón del conflicto. ¿Cómo llegamos al corazón del conflicto? Bueno, Santiago nos da una excelente idea en el capítulo 1 de Santiago, cuando él dice que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Entre más preparados estemos nosotros para escuchar la palabra de Dios y traerla en el momento del conflicto, mayor oportunidad tendremos para detener el conflicto. Pero si la sabiduría de la palabra de Dios no está latente en nuestra mente y en nuestro corazón, bueno, el conflicto va a tomar otro rumbo, o vas a querer buscar una solución a tu manera. ¿No les pasa eso seguido que vienen tus hijos y, mira ya mi hermano, mi hermana, mira lo que hizo, y me hizo esto? Y quieren que tú vayas y soluciones el conflicto. Porque para empezar ellos no saben cómo solucionar el conflicto. O uno de los dos quiere el conflicto, arreglarlo a su propia manera. Y te quieren poner, el que viene a pedirte que arregles el conflicto, quiere que lo arregles a beneficio del que vino a pedirte. Nunca te va a venir a decir, mira, tengo un conflicto con mi hermano, por favor castígame a mí porque me comporté de una manera envidiosa o egoísta. O si, ¿así llegan los hijos? ¿Verdad que no? Nos llegan pidiendo algo a favor de ellos porque así es la cuestión con nuestra naturaleza pecaminosa. Hay veces es algo bueno, pero realmente no vemos el conflicto más profundo que hay en esa situación. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el conflicto tiene que ver con el corazón, con el interior. Lucas 12, del 13 al 15, Jesús le dijo en una ocasión a un hombre de esta manera. Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y él les dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y aún le refirió una parábola acerca de eso. Llega un hombre que quiere que el Señor Jesucristo le resuelva el problema, así como cuando a veces vienen nuestros hijos con nosotros. Claro, el problema él quería que lo arreglara a su favor, no a favor del otro. Pareciera ser que él quería una mayor parte de aquello que iba a ser la herencia para estas dos personas. Y uno de ellos viene y le dice, Jesús, oye, ayúdame. Y ve la manera como le contesta Jesús, ¿verdad? Le dice, ten cuidado y guárdate de toda forma de avaricia en tu corazón. En otras palabras le está diciendo, mira, yo no vine a eso. Yo no vine a tomar partidos con nadie. Yo a lo que vine fue a mostrarle al hombre el problema que tiene en su corazón y que debe de tener cuidado con el pecado que hay en su corazón. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando sucede un conflicto? Cuando el conflicto está pasando, la palabra debe de ayudarnos a detenernos y examinar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es muy engañoso hay veces. Hay veces las cosas buenas pueden llevarte a pecar, aunque sea algo muy bueno. Lo que tú quieres hacer para tratar de corregir en ocasiones el problema. Y les dijo, estén atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús le dice, mira, si tú quieres más, nada más te quiero decir que la vida no consiste en tener más. Porque hay personas que piensan que la vida consiste en la cantidad de bienes que ellos tienen. Y te vas a dar cuenta que los bienes, el tener gran cantidad de bienes, te ayudará para los conflictos. No, no ayuda. No te da sabiduría. Tener más bienes te ayuda a ser más sabio para cómo afrontar tus problemas. Tendrás a lo mejor más acceso a otras cosas, a información, a tecnología, pero no necesariamente te va a dar la sabiduría para resolver tus conflictos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? Dios nos pide que examinemos lo que pasa al interior de nuestros propios corazones. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque la fuente de nuestros problemas es nuestro propio corazón, ¿no? No es la sociedad de nuestro corazón malo, pecaminoso. Lo dice la palabra de Dios, Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pon atención a esto. ¿Por qué la palabra de Dios no dice? Porque de la sociedad es que provienen los malos pensamientos. Cuando el bebé nace y comienza a crecer, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, o las fornicaciones, provienen de la sociedad en la que el niño está creciendo. ¿Dice así la palabra de Dios? No. Dice que de dentro del mismo corazón del individuo provienen los malos pensamientos. Aunque, claro, vamos a ver casos donde por una persona estar involucrada en un ambiente dañino, en un ambiente que es perjudicial, claro, va a tener ciertas manifestaciones, ciertas tendencias. Pero la Biblia dice el problema no es donde el niño está creciendo. El problema lo tiene él mismo dentro de su corazón o el adulto dentro de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Que cuando los conflictos se presentan por nosotros tener, hay veces, motivaciones equivocadas en nuestro corazón, comenzamos a pelear, comenzamos a discutir cuando discutimos en el mal sentido. Santiago 4, del 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No dice otra vez él, ¿no viene de la sociedad en la cual ustedes están creciendo? Fíjate lo que dice, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, por eso cometes homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. O sea, lo que te hace pelear y tener conflictos, al final de cuentas es las pasiones que están mismas dentro de ti. Y cuando tus pasiones no tienen nada que ver con Dios y Dios no tiene nada que ver con tus pasiones, pues imagínate los conflictos, ¿cómo los vas a querer resolver? El hombre sin Dios quiere manejar sus conflictos con sus propias filosofías, optando por cosas secundarias y no dándole a la raíz del problema, que es el corazón del ser humano. Voy a empezar con la primera cosa que te quería hablar. La primera cosa es, yo deseo. Y es lo que le conocemos también como la progresión de un ídolo, o el desarrollo de un ídolo. Cuando hablamos de un ídolo, rápido nos imaginamos una estatua, rápido nos imaginamos los antepasados, que ellos se encargaban de hacer estatuas y postrarse ante esas estatuas y rendirles algún culto. Y pensamos que son ellos los que eran idólatras. Y se nos olvida que la idolatría tiene que ver también con el corazón, las cosas que nosotros hacemos. Hay veces Dios no está en nuestros pensamientos y hay una cosa secundaria, terciaria, cuarta, que está gobernando nuestra vida y hay veces Dios no está realmente ahí. Entonces nuestras pasiones comienzan a girar alrededor de aquella cosa que realmente ha estado en nuestro corazón. Entonces todos deseamos, todos deseamos cosas buenas. No estoy hablando necesariamente de cosas malas. Muchas veces podemos pensar, bueno, los conflictos son, los conflictos siempre pasan porque deseamos cosas malas. No. Hay veces los conflictos simplemente comienzan porque tú deseas una cosa y a veces la otra persona desea algo diferente. Tenemos deseos diferentes y al tener deseos diferentes, bueno, cada quien quiere tomar, ¿verdad?, su propio camino. ¿Qué podemos decir acerca del deseo? Bueno, que el deseo más profundo de nuestro corazón debería de ser Dios. Y claro, para que Dios sea el deseo más profundo de nuestro corazón necesitamos trabajar. No es como que tú te levantas de la cama y si no has meditado en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a estar ahí, como un deseo latente. Ese deseo nos enseña Santiago que tiene mucho que ver con el trabajo y la disciplina que nosotros tomamos. Él habla acerca de ser constantes en la oración, él habla acerca de pasar la prueba de la palabra. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a ser personas que nos esforzamos en disciplinarnos, a recibir la palabra, yo te puedo decir que Dios va a ser más parte de nuestros deseos. Vamos a desear más a Dios. Vamos a estar más inconformes con lo que obtenemos de este mundo, con las cosas terrenales. Te vas a comenzar a sentir más insatisfecho con lo que tienes, te vas a sentir más insatisfecho con muchas cosas que realmente no son las que te van a satisfacer. ¿Por qué? Porque es solo Dios el que te satisface. No quiero confundirlo con estar contento. El estar contento con lo que tenemos es bueno. Pero el error lo cometemos cuando queremos estar satisfechos con las cosas terrenales y hacer adiós a un lado. Nunca se va a satisfacer ese deseo, jamás. No lo vas a poder llenar, jamás se va a llenar. Mira lo que dice Salmos 73, 25 y Salmos 23, 1. Dice el salmista aquí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No creo que le esté tratando de decir que no tienen ningún deseo de nada, porque bueno, tenemos deseos de muchas cosas, de comer, de vivir en orden en la casa. Tenemos el deseo de tener una familia ordenada, tenemos el deseo de ordenar el hogar, tenemos el deseo de que nuestros hijos nos obedezcan. Tenemos el deseo de muchas cosas, tenemos el deseo de estar bien con la familia, de tener una buena relación. Es más, tenemos el deseo de mejorar en la manera como manejamos nuestros conflictos. Yo créeme que tengo un deseo de ser mejor en la manera como resuelvo los conflictos, porque si hay una cosa que me hace a mí detenerme en la vida es enfrentarme a un conflicto que no supe cómo hacerlo para resolverlo y no por obtener el resultado que yo esperaba, pero no supe qué usar de la palabra de Dios para cómo manejar esa situación. Y eso ya me deja en una pausa, en suspenso, ya me hace que me pregunte, ¿qué se hace en estas circunstancias? Porque honestamente no supe qué hacer. Entonces la idea es que el mayor deseo de la vida de un creyente debe de ser Dios, su mayor deseo, el deseo principal. Todos los otros deseos deben de girar alrededor del deseo principal que es Dios. ¿Cómo te satisfaces de Dios? Pensando en cómo piensa Dios en su palabra. Y Dios te dice, yo tengo que ser el deseo más grande en tu vida. Dice este hombre, ¿verdad? Fuera de ti nada deseo. ¿En qué sentido? En que él no desea nada secundario para satisfacer su alma. Eso solamente lo puede llenar Dios. Por eso Jesús dice, la vida no consiste en eso. En tener más y más. De eso no se trata la vida. Bueno, entonces, ¿de qué se trata la vida? Bueno, la vida se trata de conocer más a Dios. De eso sí se trata la vida. Porque una persona que conoce más a Dios va a tener mayor oportunidad de manejar sus conflictos con la sabiduría de Dios. Salmo 23.1 El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Te puse otra versión porque la versión más regular que escuchamos, como de la Reina Valera, o también hay veces la que yo tengo de las Américas, ese texto pareciera decir, ¿verdad?, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y mucha gente lo ha malinterpretado diciendo que como Dios es su pastor, nunca le va a hacer falta nada. Bueno, eso para empezar contradice la realidad de esta vida, porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido necesidad? Algunos otros lo toman como que está diciendo, cuando tenga necesidad, bueno, le vas a poder pedir a Dios para que te supla tu necesidad. Y hay otras partes de las Escrituras que sí enseñan eso. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí realmente el salmista? Él está diciendo, como el Señor es mi pastor, yo estoy saciado. Estoy saciado de Dios. Estoy lleno de Dios. Tengo todo lo que necesito. Aunque tenga dificultades en esta vida. Pero como tengo llenura de parte de Dios, eso es todo lo que principalmente yo necesito para todas las demás cosas secundarias de esta vida. Entonces, algunos otros textos, quiero ponerles ahí. Y más o menos ves el mismo principio en los tres textos. Primera de Juan 4, del 19 al 21, Lucas 6, 27 al 28, y también Romanos 8, del 28 al 29. Veamos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos en Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjate la motivación que hay en ese mandamiento. ¿Cuál es? Quiero que me ayuden. ¿Quién es la motivación de ese mandamiento de amar a tu hermano? Dios, ¿cierto? La motivación es Dios. Él no te está diciendo que ames a tu hermano porque eres muy capaz de amar. No te dice, ama a tu hermano por alguna otra cosa que no sea Dios. Ama a tu hermano porque Dios te amó primero. Ama a tu hermano porque el amor viene de Dios. No hay amor más puro, más limpio, más santificador y verdadero que el amor que proviene de Dios. Y eso lo vemos claramente en la cruz expresado, ¿cierto? Un amor no convenenciero, un amor no que quiere algo a cambio, un amor incondicional donde Él da su vida en la cruz, por alguien que no merece ser salvado. Entonces, Él pone la motivación, el amor que viene de Dios y entonces en ocasiones va a haber momentos donde no queremos amar, donde cuesta amar. Ahí ya hay un conflicto. Cuando Dios nos pide que amemos a alguien que no queremos amar, la lucha comienza y cuando comienza la lucha, comienza el conflicto en tu corazón, en tu interior. Pero recuerda que la motivación es el amor de Dios. Veamos Lucas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. El primer mandamiento tiene que ver con amar a alguien que es tu vecino, amar a alguien que es de tu misma tierra o amar a alguien cercano a ti. El segundo mandamiento tiene que ver con la misma acción, o el mismo mandamiento amar, pero amar a aquellos que te han hecho algo mal. Y tomar una actitud, ¿verdad?, de también amarlos, porque el amor de Dios es la motivación para que tú lo puedas hacer. Este ya tiene un grado de dificultad mayor, porque entre más problemas tenemos con las personas y entre más cosas nos han hecho las personas, bueno, ponemos más barreras, más excusas para tomar la decisión de amar a estas personas. En Romanos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vemos una cuestión donde la Escritura nos examina a nosotras. Si nosotros realmente amamos a Dios, vamos a querer entender lo que Dios nos está tratando de decir cuando tenemos un conflicto. ¿Y qué es lo que Dios nos trata de decir? Bueno, que todas las circunstancias que tú vivas en esta vida, en este mundo caído, donde hay conflictos a la vuelta de la esquina, en cada momento, dice la Biblia que todo eso Dios lo está permitiendo, que todo juntándolo, sumándolo, va a servir para un buen propósito, para que tú te parezcas cada vez más al Señor Jesucristo y tu carácter cada día se vaya formando más. Entonces, todos estos mandamientos tienen que ver con buscar a Dios, con amar a Dios, con conocer más a Dios. entonces sería el principio general para nosotros poder entender cómo se sale de esta progresión de seguir a un ídolo. Hay veces hasta lo hacemos inconscientemente. Te puedo poner muchos ejemplos. Nosotros deseamos cosas. Yo como esposo deseo muchas cosas de mi esposa. Hay veces no las obtengo y ya comienza el conflicto en mi interior porque no estoy teniendo lo que yo quiero en el momento que yo lo quiero. Y así pasa en muchas áreas de la vida con los hijos. Los hijos quieren hacer algo y no les das permiso y ya te comienzan a ver de una manera diferente. Y tú sabes por la manera como te miran. O tú sabes por la manera como te mira tu esposa. O tu esposa ya sabe por la manera como tú la estás mirando porque ya el conflicto que está pasando dentro de ti se comienza a manifestar en el rostro. cuando no estás obteniendo lo que tú deseas. La segunda cosa que hacemos después de de desear cosas es demandar. Si nosotros continuamos alimentándonos de las desilusiones ¿qué hacemos? Comenzamos a demandar. Comenzamos a exigir. Y tiene que ver mucho por la manera como nosotros pensamos. Y quiero que pienses en las circunstancias de la vida cotidiana. No hay que hablar de problemas tan grandes o graves. Hablemos de las cosas pequeñas que vivimos al día. Pensemos esta semana que acaba de pasar cuántos conflictos tuve. Trata de contarlos. Bueno, discutí con mi esposo, discutí con mi esposa, discutí con los niños, quise disciplinar a mis hijos y terminé no disciplinándolos bien o si los discipliné bien y se me enojaron y tuve un conflicto. Y te vas a dar cuenta que durante la semana son varios los conflictos a través de los cuales tú pasas. Y la idea es que tú aprendas a resolver esos conflictos dejando que sea Dios tu pasión, la mayor pasión de tu corazón. Porque si él es la mayor pasión de tu corazón, tú vas a querer aplicar lo que él dice en su palabra. Bueno, ¿qué hacemos cuando no tenemos lo que queremos? Demandamos. Los deseos no satisfechos tienen el potencial de trabajar dentro de nosotros profundamente en nuestro corazón. Tenemos deseos físicos. Pensemos en los sexuales. Pensemos en los deseos físicos de la alimentación cuando comemos. Cuando alguien nos cocina algo que no nos gusta. O tal vez tú como esposo llegas a la casa y ya tienes un plan de lo que vas a llegar a hacer a la casa y las cosas no se dan como tú quieres. Que es un deseo a veces muy natural. Vienes cansado, quieres descansar y las cosas no suceden como tú esperas. Ya está el conflicto ahí bien latente en tu corazón. Quieres salir. Hay otras situaciones también naturales. Imagínate esta. Cuando tú andas un poco desvelado o desvelada que no has dormido suficiente y los niños están gritando casi siempre tú vas y les dices ay niños por favor los quiero mucho ayúdenme guarden silencio cálmense un poco. Creo que lo has hecho tal vez pero cuántas veces no subimos la voz y queremos casi gritar o gritamos y comenzamos a acostumbrar a los niños a que se calmen cuando les gritamos. Les comenzamos a enseñar que se deben de calmar porque les estamos demandando porque les estamos exigiendo. Hay también lo que son deseos que van más allá de lo natural en lo físico y hay también los deseos que tenemos pero hay veces por el conocimiento o la manera de pensar que tenemos por lo que hemos aprendido en esta vida. Por ejemplo tú cuando te casas tu esposo tiene unas ideas tú tienes otras ideas influenciadas por familiares abuelos papás mamás etcétera. entonces cada quien hay veces quiere comportarse de acuerdo a lo que ha aprendido y el simple hecho de que cada uno tenga una manera de pensar que no sea de acuerdo a lo que Dios dice a lo que Dios expresa en su palabra va a causar diferencias que pueden llegar a convertirse en conflictos que pueden aún causar separaciones cosas muy simples pero esencialmente ¿qué es lo que hace que los conflictos inicien? bueno los diferentes deseos que cada quien tiene las diferentes pasiones que cada uno tiene ¿cuántas veces nos decimos desearía tener esto? pero eso que tanto deseamos termina convirtiéndose en algo como de esta manera en lugar de decir que deseas esto dices tengo que tener esto tú me vas a decir bueno yo nunca digo eso tengo que tener esto no lo dices pero la manera como te comporta es que si no lo tienes te comienzas a comportar ya demandante comienzas ya a tomar otra actitud con la persona si tiene que ver con una persona para poder satisfacer eso que tú estás buscando ya tienes un problema con esa persona en este punto 2 que estamos hablando acerca de demandar quiero hablarte rápidamente que es un ídolo si yo les preguntara a los que están aquí conmigo que es un ídolo que me contestarían lo que se les venga a su mente algo que adoramos que más me diría algo que le damos prioridad que más diríamos voy a leer lo que puso este autor él dice un ídolo es cualquier persona o cosa aparte de Dios de la cual dependemos para ser felices para estar satisfechos o sentirnos seguros y otra manera de resumirlo es cualquier cosa que no sea Dios en la que hemos puesto nuestro corazón claro pero para tú poder saber si has puesto algo dentro de tu corazón primordialmente que no es Dios necesitas la palabra de Dios para saberlo si o no entonces lo que trato de hacer es que tú entiendas que tú examines los deseos que tú durante la semana tienes y cuando esos deseos no son satisfechos que tú pongas atención si tu actitud comienza a cambiar rápidamente y comienzas a demandar la palabra te va a ayudar a que te identifiques tú rápidamente con eso y que con la ayuda del Espíritu de Dios te sometas a Dios y obedezcas y cambies el rumbo de ese deseo Filipenses 3.19 porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando que son enemigos de la cruz de Cristo cuyo fin es perdición cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza los cuales piensan solo en las cosas terrenales aquí está hablando de falsos maestros está hablando de personas que su enfoque realmente no es el mensaje de Dios su enfoque es obtener y satisfacer sus propios deseos tendrían que ver posiblemente con dinero con mujeres y con cosas relacionadas a cosas primordiales en esta vida que pueden ser algo bueno pero que se terminan convirtiendo en aquella cosa que ellos más persiguen entonces en lugar de poner a Dios el Dios verdadero como su verdadero apetito estos hombres han puesto un Dios falso como aquello que ellos más persiguen y pueden ser muchas cosas ¿cómo puedes tú discernir cuando un deseo se te ha convertido ya en una demanda? con algunas preguntas siempre el hacer preguntas ayuda a aclarar la situación muchas veces nos podemos confundir cuando alguien nos dice algo interpretamos mal lo que él dice pero si nosotros nos acercamos a la persona y le preguntamos ¿tú quisiste decir esto cuando me dijiste esto? y escuchar a la persona te va a ayudar a entender por lo menos un poco más de qué quiso decir ahora estas preguntas yo te las traería yo trataría de preguntártelas a ti y que tú pensarás en ellas y que las trates de recordar cuando tú puedes estar actuando de una manera demandante por algún deseo que tú tienes bueno yo te preguntaría ¿qué es lo que más te preocupa? ¿qué es lo que más te preocupa en la vida? y puede responder algún ejemplo ¿quién le gustaría responder algún ejemplo? ¿qué es lo que más le preocupa a veces si no quieres decirlo de ti mismo ¿qué es lo que más le preocupa a las personas en este mundo? y aparte de preguntarte ¿qué es lo que más les preocupa en este mundo? yo te diría ¿cómo puedes saber qué es lo que más le preocupa en este mundo? ¿cómo tú puedes saberlo? ¿cómo te miras? ¿qué más? muchas veces y más en estas circunstancias donde para algunos no hay trabajo quedarte sin dinero puede convertirse en una situación hasta legítima y que realmente puede agobiar a alguien y hay veces algunas personas tienen lo suficiente pero quieren más la mejor manera de darte cuenta que es lo que más le preocupa a una persona es fíjate en qué invierte su tiempo fíjate en qué invierte su tiempo comienza a dividir tu semana en tiempos y fíjate dónde más inviertes tu tiempo claro va a haber momentos donde encuentras que tu trabajo es donde más inviertes tiempo y no necesariamente tu trabajo es Dios porque es parte de esa sociedad en la que vivimos y así es el sistema son las horas que tienes que trabajar etcétera etcétera pero me refiero a los tiempos cuando tienes libertad esos tiempos libres los tiempos de ocio como le llaman las personas donde tú ya terminaste tus responsabilidades y ahora en qué se enfoca tu corazón comienzas a preocuparte demasiado por alguna cosa que es muy evidente que la repites la haces mucho le dedicas bastante tiempo yo te diría identifique ese tipo de cuestiones otra excelente manera es cuando te levantas en qué piensas en qué creen que piensen las personas cuando se levantan por primera por así de repente en la mañana se levantan en qué piensan pueden estar pensando en el problema que tienen de hecho hay personas que no pueden dormir por el simple conflicto interno que ellos tienen dentro de ellos mismos vayamos a la segunda ¿cómo tú llenarías ese espacio que está ahí? si lo leemos creo que lo vas a entender si solo entonces sería feliz me sentiría satisfecho y seguro ¿qué le pondrías ahí en el espacio? si solo ¿qué palabras pueden acomodarse ahí para que la oración haga sentido? si solo esto entonces sería feliz y me sentiría satisfecho y seguro ok si tan solo fuera mi yo entonces sería feliz y me sentiría satisfecho y seguro ¿qué más le pudieras acomodar ahí? si tan solo tuviera el dinero suficiente para no trabajar ok legítima ¿qué más? tal vez una como esta si mis hijos me obedecieran y fueran más responsables entonces sería feliz o tal vez si mi esposo fuera diferente de esta manera entonces sería feliz o si mi esposa fuera de esta manera entonces ¿qué estamos haciendo? estamos poniendo un ídolo estamos diciendo Dios tú no eres suficiente para mí tú no eres capaz de satisfacerme yo necesito algo mejor que tú sin que se lo digamos hay algunas cosas que tú quieras guardar tanto o algunas otras cosas que quieras evitar todo el tiempo esas son cosas que te ayudan a ti a examinarte si realmente has estado poniendo a ídolos en tu corazón la Biblia nos advierte acerca de los ídolos en primera de Juan hermanos guardados de los ídolos y obviamente no está hablando de las estatuas está hablando de las pasiones que comienzan a controlar nuestros corazones ahora vamos a una bien importante cuando algo que tú deseas piensa en esta semana pasada algo que tú deseabas no fue satisfecho cuál fue tu actitud frustración ansiedad resentimiento enojo amargura depresión en el mundo en el que vivimos la sociedad la psicología quiere ayudar a la gente que se encuentra en ansiedad y en depresión casi siempre con procedimientos médicos y yo creo que en ocasiones si hay situaciones donde ciertas personas pueden tener alguna cuestión física que necesita de medicamento pero vaya quieren resolverlo todo con eso si ellos pudiesen poner atención a esto y entender que cuando quitas a Dios de en medio y sustituyes al Dios verdadero con un Dios falso ya estás metiendo la depresión y la ansiedad como un paquete completo ahí con ese Dios falso porque ese Dios falso jamás te puede satisfacer un ídolo siempre te termina pagando mal siempre tú le vas a querer sacrificar cosas porque quieres algo a cambio y ese ídolo nunca te va a poder dar lo que tú realmente tanto anhelas en tu ser interior y eso es completa satisfacción en Dios y claro eso se da al día tú te acercas a Dios tú el siguiente día te acercas a Dios al siguiente día vuelves a pensar en Dios vuelves a pensar en lo que estamos hablando ahorita y dices yo como manejo mis conflictos yo soy una persona demandante cuando no tengo lo que quiero sí o no pregúntale a tu esposa pregúntale a tu esposo pregúntale a tus hijos tú dices no yo no soy demandante no pregúntales a ellos para ver realmente qué tan demandante eres o no bueno hay algo que deseas tanto que estás dispuesto a decepcionar o herir a otros con tal de poder tener tal cosa y claro ahí podríamos meter un sinnúmero de cosas hay alguna cosa algún sueño que tú dices antes de que yo me muera tengo que hacer esto antes de que yo me muera tengo que ir a Israel y si no y si no puedes ir a Israel te vas a amargar entonces no lo decimos pero a veces vivimos como que merecemos muchas cosas y nos proyectamos el problema es cuando no nos estamos dando cuenta de todo esto que estamos haciendo estamos diciendo Dios tú deberías de ser el que me llena más bien deberíamos decir antes de que yo me muera voy a asegurarme de que realmente esté amando a Dios y que esté siguiendo a Dios y antes de que yo me muera le voy a enseñar a mis hijos la palabra de Dios y antes de que yo me muera voy a dedicar un tiempo para mejorar mi matrimonio con la palabra de Dios obtenga o no los resultados que estoy esperando porque lo hago porque amo a Dios no lo hago para que Dios me pague porque si lo estás haciendo para esperar el pago entonces te vas a deprimir vas a andar todo ansioso y vas a andar después resentido enojado y vas a querer verdad desquitarte está el ejemplo el autor pone el ejemplo de una mamá que desea que sus hijos sean respetuosos y obedientes que es algo bien legítimo quien como padre no desea que sus hijos sean obedientes no creo que te guste que tus hijos sean desobedientes no creo que te guste que tus hijos anden en el vicio de la drogadicción de la pornografía no creo que te gustara eso para tus hijos o si a quien le gustaría eso para sus hijos no a quien le gustaría que sus hijos vivieran una vida inmoral que se casaran y que después anduvieran con otra mujer y luego otra mujer otra mujer o viceversa verdad que anduviera tu hija con otro hombre con otro hombre con otro hombre y que no tuviera una estabilidad marital ¿les gustaría eso? no por supuesto que tenemos deseos para nuestros hijos y queremos que les vaya bien pero hay veces cuando nosotros queremos que les vaya bien hay veces se trata más acerca de nosotros mismos que de nuestros hijos nosotros a veces ponemos unos estándares que cuando no se cumplen esos estándares ya andamos molestos enojados y comenzamos a demandar entonces estamos quebrando ese principio del cual hemos hablado verdad que Dios es tu mayor deseo claro que debes de ser cosas buenas para tus hijos pero tu deseo por Dios debe de superar eso en mucho y entonces que nos toca como padres a nosotros cuando los hijos no quieran entender cómo debemos de reaccionar salmo 103 8 compasivo y clemente es el señor lento para la ira y grande en misericordia cómo reacciona Dios con ira descontrolada con gritos nos convence a gritos vengan y gritos y gritos y gritos no con compasión y con clemencia dice que Dios sea ira cierto lento para la ira y grande en misericordia claro porque hay situaciones donde realmente ya sobrepasó el límite de paciencia Gálatas 6 1 hermanos aun si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que soy espiritual es restaurarlo con un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado o sea la idea es que tú te des cuenta de los momentos cuando tú estás deseando algo no lo obtuviste si comienzas a demandar identifícate tú a ti mismo primero y entonces vas a poder ayudar a tu esposa a tus hijos también y le vas a poder enseñar esto que esto es algo muy práctico si tú no te lo aprendes no le das la importancia a que esté en tu mente a repasarlo a meditarlo y después a intentar obedecerlo cómo se va a ser parte de tu vida ojalá fuera tan fácil como meterlo a una jeringa e inyectártelo y que automáticamente respondieras a estas cuestiones de conflicto de esta manera agradando a Dios siempre pero te vas a dar cuenta que cuesta trabajo cuesta disciplina se necesita dedicar tiempo se necesita y entonces yo dije sabes que ya estoy entendiendo estoy entendiendo un poco más entonces estos principios se los quiero enseñar y recordar porque yo he estado semana tras semana se los enseño a mis hijos se los enseño a mis hijos y les digo entonces ahora cada que uno de ellos se me enoja le digo que andabas deseando que no fue satisfecho y que ahora quieres reaccionar de esa manera y entonces ya como que porque ellos se entienden o sea no necesariamente tienen que ser creyentes para entender esto aún con pura lógica lo pueden entender y por supuesto que ellos se dan cuenta que terminan exigiendo a otro de sus hermanos porque alguno de ellos no tuvo lo que quería porque su hermano no respetó lo que él quería entonces él comienza a decir se comienza a desquitar y ya quiere echarle pelea la tercera cosa juzgamos ok hemos hablado acerca de desear demandar hemos hablado acerca de ahora juzgar la tercera cosa que es lo que hacemos cuando juzgamos o hablamos más de las personas bueno interiormente queremos que las personas sean fieles a los ídolos que nosotros ya establecimos en nuestro corazón y como las personas no piensan de la misma manera como nosotros pensamos entonces hacemos una especie de juicio contra ellos me gusta como dice este autor este autor dice que nosotros nos gusta ponernos en la posición de un juez justo en nuestro mini reino mini reino porque no es el reino de dios ni es el trono de dios pero ponte a pensarlo y es cierto cuando nosotros comenzamos a juzgar a los demás que hacemos bueno pareciera que estamos juzgando a los demás casi como si nosotros fuéramos perfectos y no falláramos en nada cuando la isla te dice que cuando tú estés corrigiendo a alguien lo hagas pero con mansedumbre y aunque estés molesto puedas controlar tu ira en obediencia a dios y no te quiero decir esto porque esto es una mentira muchos te van a decir respira profundo 10 segundos respira 10 veces bueno te vas a sentir bien claro pero obviamente quien cuando respira y mete más oxígeno a su sangre no le va a ayudar pero la idea no es esa la idea es si te vas a detener detente y piensa en la palabra de dios detente y piensa en el dios que te dio la vida en el dios que te ama en el dios que tú amas piensa en el dios que tú amas y que deberías de agradarlo de amarlo con tus actitudes con tu obediencia de la misma manera como tú esperarás que tus hijos te obedezquieran en gratitud a ti no quiero convertirme en un juez de todas las cosas como si no sirvieran por supuesto que sirven el respirar sirve vete a correr en la bicicleta tápate las narices a ver cuánto duras no te va a funcionar ocupa respirar hay muchas cosas que ayudan el ejercicio pero quieren sustituir el ejercicio la respiración por dios que equivocados están por eso la sociedad está como está tú le preguntas a los jóvenes de estos tiempos en las escuelas a la gente que te encuentras cuál es su pensamiento principal acerca de él y sabes que te dicen bueno cada quien debe escoger el dios que quiera y hay que respetar a la gente cada quien verdad que escoja el mejor camino todos los caminos llevan a Roma qué mayor estupidez sería como decir que todas las cuentas de matemáticas siempre van a dar el mismo resultado y no es cierto sería como decir verdad que dar un golpe es igual a dar una cachetada y no es cierto porque dos cosas no pueden ser verdad a la misma vez cierto tú no puedes decir yo como mecánico no puedo decirle a alguien sabes que o es el motor o es la transmisión pero no pueden ser las dos cosas bueno por favor dime qué es porque quiero pagarte y quiero solucionar el problema yo puedo estar inseguro en qué es pero al final de cuentas solo puede ser una de las dos cosas o mira o es esta parte o es esta parte pero no pueden ser las dos tú no puedes decir que la verdad acerca de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo es verdad pero que también el libro del mormón es verdad a la misma vez o que también verdad otros libros inspirados que se consideran inspirados pueden ser también verdad no pueden ser verdad los dos no creo que sea igual un billete de 100 dólares a un billete de 20 dólares no es lo mismo pero a la gente le gusta jugar ese juego porque le gusta acomodar su ídolo y dejarlo en el trono de su corazón y dejar que eso gobierne su vida y quieren tomar a Dios que es una verdad absoluta y lo quieren manejar como ellos quieren manejarlo y eso a mí me da a veces tristeza tomamos la posición del diablo en ocasiones Santiago 3.15 y 4.17 nos enseña eso cuando comenzamos a criticar o a juzgar a alguien sin necesidad de hablar ¿qué pasa? que dejamos que un sinnúmero de pensamientos estén en nuestra mente hay veces juzgamos las intenciones de la otra persona sin realmente preguntar ¿y qué es lo que terminamos haciendo? bueno juzgamos a la otra persona y realmente cuando juzgamos y ya hicimos un juicio en nuestra mente contra alguna persona y ni siquiera hemos hablado con él bueno ¿qué estamos diciendo? indirectamente estamos diciendo que nosotros somos mejores y nos comenzamos a sentir de esa manera que somos mejores nos sentimos más dignos pero aquí la idea es que podamos entender que en ocasiones tenemos que juzgar correctamente ¿cómo es juzgar correctamente a alguien? bueno si es tu hijo ve siéntate con tu hijo y dile mira yo pienso que tú reaccionas siempre así enojado en esta manera porque tú quieres esto y como no tienes esto esto particularmente es esto y creo que esta es tu actitud o el esposo o la esposa nosotros ya más o menos sabemos entre nuestra propia familia lo que cada uno está exigiendo demandando puede ser correcto o incorrecto pero debemos de aprender a corregir eso hermanos debemos de crecer y madurar no podemos pasarnos toda la vida dejando que los conflictos nos derroten y que no nos parezcamos más al Señor Jesucristo debemos de madurar y crecer y termino con esta última la cuatro ¿qué es lo que hacemos después de juzgar? bueno castigamos ¿crees que sea eso verdad? si llegas en momentos de tu vida cuando no tienes lo que tú quieres de la persona no llegas a castigar sea con palabras sea con actitudes sea con miradas ¿lo han hecho? ¿o solo yo? ¿si lo han hecho? ¿lo hacemos con miradas? ¿lo hacemos con actitudes de alejarnos de aislarnos de no hablar? ahorita no me hables dando sentido y muchas otras actitudes que podemos tomar ¿no? o dejamos de portarnos amablemente con la persona si acostumbramos a hacer algo por tu esposa que deberías de estarlo haciendo lo dejas de hacer te sientes ofendido o al revés te sientes ofendido ahora quieres que tu marido se gane cualquier favor que tú puedas hacer por él ¿qué estamos haciendo? ¿no estamos castigando? cuando comenzamos a utilizar las cosas para desquitarnos porque no se satisfizo lo que estábamos esperando en muchas ocasiones se puede llegar a la violencia física o aún al abuso sexual y muchas otras cosas también si tú miras los programas de Discovery a la gente que llega allá a abusos sexuales graves y matar personas y todo esto los consideran como personas trastornadas como si los demás no tuvieran ningún problema y los problemas nada más los tuvieran ellos cuando el ídolo que controló la vida de esa persona también ese mismo ídolo está en el corazón de otra persona solo que no a la gravedad pero también está ese ídolo ahí y algunos totalmente han perdido el control y terminan ¿verdad? castigando se puede decir que el castigo más difícil que una persona puede cometer es matar a alguien quitarle la vida a alguien pero ustedes saben que Jesús muchas veces lo dijo ¿verdad? él habló del enojo habló en contra del enojo ¿qué dijo Jesús del enojo? tú tal vez no has matado pero ¿cuántas veces te has enojado con alguien? y no has querido arreglar tu problema dice es como si hubieras matado no has matado físicamente a nadie pero has matado a multitud de personas con tu enojo termino ya nada más con estos dos textos proverbios 27 15 gotera continua en un día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes habla un poquito de la mujer y te vas a dar cuenta que este principio es verdad en la casa los niños pueden estar contentos el papá puede estar ahí también más o menos contento pero si la mamá no está contenta nadie está contento en la casa hay extremos también donde podemos tener hombres que se la pasan todo el tiempo no contentos y de malas y también afecta a la familia pero te vas a dar cuenta que como principio Dios le dio a la mujer una capacidad de influenciar su casa de influenciar a los hijos con la actitud que ella toma ante las circunstancias estando en la casa entonces muchas veces vamos a poner un ejemplo que no quiero ser malo con la mujer pero tu esposo está tomando una buena actitud tienes un conflicto con él y él se está humillando te está pidiendo perdón y tú sigues en tu enojo no que esta vez te pasaste etcétera etcétera y entonces tú sigues con esa molestia con esa molestia y no quieres perdonar no quieres humillarte comienzas a influenciar a toda tu casa al rato a lo mejor tu marido ya hasta se canse y diga sabes que yo ya lo intenté ya me harté entonces a veces la mujer con esa capacidad que Dios le ha dado para bien termina influenciando para mal a toda su casa los hijos más siendo pequeños se apegan mucho a la mamá porque la mamá es tierna la mamá es cariñosa la mamá tiene esa capacidad de poder transformar el ambiente en su casa con sus actitudes con sus pensamientos ¿por qué? porque tú te vas a dar cuenta que la regla general aunque hay excepciones es que la mamá está en casa los niños pasan por regla general más tiempo ¿con quién? con la mamá aunque hay sus excepciones no quiero que nadie se ofenda con la mamá entonces la mamá tiende a influenciarlos mucho cuando pequeño y si la mamá todo el tiempo se la pasa gritando cuando los niños quieren algo y no lo obtienen porque la mamá los quiere corregir y ya la desesperaron y ya termina gritándoles la mamá ya cayó en el juego y la mamá en lugar de sentarlos y decirle a ver se me sientan por favor quiero que me escuchen o que ya me pidieron algo ya los escuché pero ya les dije que no se les voy a dar lo que me pidieron ¿sí? ¿cuántas veces no se ve eso en la tienda a un niño que quiere algo no obtiene lo que quiere la mamá y se tira al piso y comienza ¿sabes eso de qué señal? el niño por su propia naturaleza de maldad que está dentro de él él sabe lo que está haciendo no es como que es inocente él sabe él sabe que desea algo sabe que no lo tiene y está haciendo la lucha por quererlo tener en su comportamiento pero eso viene a ser señal de que no se le disciplina en la casa al niño y no se toma el tiempo para hablar con él y decirle mira mi niño la próxima vez que usted haga esa actitud en la tienda no estoy enojado porque me sienta avergonzado en frente de la gente porque si nada más eso es tu problema estás dejando que el temor de la gente sea un ídolo en tu corazón la idea sería hablar con él y decirle lo que tú estás haciendo está mal cuando yo te digo no es no yo he hecho muchas cosas buenas por ti he hecho cosas te he dado cosas que me has pedido pero cuando yo te diga que no significa no y si tú me vuelves a hacer una actitud de esas allá así porque está la gente y quieres controlar o quieres manipular yo te voy a disciplinar llegando a la casa allá en frente en la tienda no te voy a hacer nada me voy a seguir te voy a ignorar voy a pagar lo que compré en la tienda y nos vamos a ir y llegando a la casa vamos a platicar tú llegas a la casa le explicas lo que hizo y entonces le das y si tú mantienes esa disciplina el niño no tiene muchas opciones o continúa con esa actitud para que la vara lo siga ablandando porque la Biblia lo enseña hermanos la Biblia enseña acerca de que si le das con la vara al niño no se va a morir no lo vas a matar por darle una vara lo vas a herir y lastimar y a herir su orgullo y muchas otras cosas y le das donde caiga y si no sabes usar la vara mejor no la uses pero la Biblia sí enseña que nosotros seamos personas que no nos dejemos manipular o controlar por ese tipo de actitudes sino que más bien disciplinemos porque si no al final terminamos nada más infringiendo dolor en las personas cuando sacamos nuestras frustraciones infligir dolor en otros es una señal evidente cuando un ídolo está controlando nuestro corazón eres una persona que lastima mucho con tu boca señal de un ídolo en tu corazón eres una persona que menosprecias a la gente es señal de un ídolo entonces no quiero terminar sin esperanza la esperanza en que está la esperanza está en Dios la esperanza está en Dios y hay un que Dios quiere que tú aprendas a manejar tus conflictos hermano en el amor de Dios maneja tus conflictos con la sabiduría de Dios deja de manejar ya tus conflictos gobernados por lo que tú quieres y no lo tuviste ya deja de vivir así cánsate yo no sé qué tiene que pasar para que te canses pero yo nada más te animaría aquí están las respuestas aquí están en Santiago el resumen es yo deseo yo demando yo juzgo y yo castigo identifícate cuando hagas eso y yo te diría ve a tu cuarto si tienes ganas de llorar llora si estás viendo tu pecado y quieres llorar llora y pídele perdón a Dios dile Señor perdóname por la manera como manejo mis conflictos y déjame decirte que Dios te perdona porque en la cruz fueron castigados tus pecados ella te perdonó en la cruz pero obviamente para que tú mejores en el manejo de tus conflictos se necesita de que tú crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios y que entiendas el propósito de la carta de Santiago sabiduría para el tiempo de pruebas te voy a invitar a que me acompañes y oremos Padre gracias Señor gracias por este tiempo gracias por tu palabra que es sabia que es suficiente para todos los conflictos para todas las circunstancias queremos pedirte que lo que hemos aprendido hoy Señor acerca de los ídolos falsos en nuestro corazón y como producen deseos que hay veces son legítimos pero que pasan a ser mayores que el amor que tenemos a Dios y muchas veces sin darnos cuenta nos llevan a demandar nos llevan a hacer juicio en la mente y estar razonando sin número de juicios contra personas en la cabeza para finalmente terminar castigándolos esto puede ser en un instante puede ser en un momento en una discusión terminamos a veces haciendo estas cuatro cosas pero Señor gracias por la obra de Cristo en la cruz gracias Señor porque nos has dado la palabra nos has dado una mente para que podamos aprender la palabra nos has dado la salida Señor a través de tu Hijo Jesucristo en aquellos tiempos hablaste solo a través de los profetas pero ahora nos has hablado a través de tu Hijo y has dejado la palabra impresa en papel nos has dado a cada uno para llevarnos a la casa el manual que necesitamos Señor te pedimos que estas cosas que hemos mencionado las podamos identificar esta semana y en las semanas que vienen y que podamos tener conversaciones acerca de estas cuatro cosas que hemos vivido que hemos pensado y que nos ha llevado a hacer Señor te pido que nos ayudes a perseverar en nuestro tiempo de oración y a buscarte cuando dirigimos Señor nuestras palabras a ti gracias Señor te pido que bendigas a cada uno de los que escuchan que bendiga a su familia que le des sabiduría y entendimiento para aplicar tu palabra que le hagas más sabio y que pongas en su corazón deseos Señor para aprender tu palabra que pongas el deseo para amar tu palabra para amarte a ti para obedecerla Señor te pido que cualquier ídolo que esté gobernando nuestro corazón que sea claro y que podamos hacer algo al respecto esta semana Señor te pido que eso esté como tarea en el corazón de cada uno que está escuchando y te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén queremos despedirnos pero no sin antes decirte que próximamente queremos estar teniendo reuniones al aire libre posiblemente aquí en el patio de la iglesia según lo que hemos escuchado es que hay permiso de parte del gobierno empezando del día 19 en adelante para que nos podamos reunir con ciertos reglamentos como algunos quedarse en los carros manteniendo ciertas distancias y respetando algunas reglas todavía pero definitivamente queremos congregarnos ya queremos volver a regresar al ambiente de la familia de Dios y poder seguir siendo edificados gracias por haber estado con nosotros que Dios te bendiga un fuerte saludo para todos y estaremos escribiéndoles a todos pronto Dios les bendiga y ¡Gracias! ¡Gracias!